11 de la mañana con 34 minutos, vamos a estar hasta mediodía solo acompañándolo, así que vamos rapidito, de inmediato con nuestro siguiente entrevistado, él es el alcalde de la comuna de Chihuayante, don Antonio Rivas, le iba a decir don Mario Ben, miren, hay que ver, me confundo, pero en la noticia, partamos por esa noticia, porque hay un, bueno, fue muy sentida la muerte de Mario Ben, todos lo conocimos, yo lo conocí, él además fue autoridad municipal, fue concejal de Chihuayante, pero fue homenajeado, digamos, entiendo yo, inaugurando una cancha, alcalde de pastos sintéticos, que vaya en el nombre de Mario Ben, ¿es así o no? Hugo, buenos días, estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes, tal como tú lo dices, el otro día inauguramos una cancha, la primera cancha de pastos sintéticos después de 25 años de comuna, y nosotros iniciamos esa gestión, porque teníamos una serie de comentarios, críticas, y peticiones para reparar la cancha de maicillo, que se deterioraba con facilidad, tanto en el verano, como también con la lluvia en el invierno, y eso ya pasó a ser parte de la historia, nuestros muchachos cuando se caigan en la cancha actual, jugando a la pelota con mucha pasión, van a estar muy bien cuidados y protegidos, van a jugar con dignidad, pero además la implementación de esta cancha es una cancha fantástica, con duchas, con camarines, con una sala de administración, por lo tanto, tenemos una cancha ABC1, cinco estrellas, y del siglo XXI, con caradería en ambos costados, hay un sistema de iluminación de última generación, europea, lo que va a permitir jugar día y noche. Esta cancha, por cierto, por ser la primera, lleva el nombre de un gran Chico Ayantino, un seleccionado de fútbol, de la selección chilena, y además, digamos, reconocido internacionalmente, un hombre muy sencillo, además muy sensible, con la formación deportiva de los niños, muchos niños, yo me acuerdo que alguna vez también jugué al arco, jugué a la pelota, y uno quería ser como el gato. Y Mario fue también un buen ciudadano, y no es que, y no es que, te quiero decir, todos los muertos son buenos, sino que aquí, definitivamente, hubo un gran Chico Ayantino, que pudo haberse quedado a vivir el resto de sus días, después de haber tenido el éxito deportivo, en alguna buena comuna, muy bien urbanizada en Santiago, pero volvió a su Chico Ayantino porque lo amaba, y ese amor lo demostró de diversas formas, entre otras, volvió a jugar a su club deportivo San Pablo, y además también fue entrenador de jóvenes, y finalmente logró que pasara el club deportivo Universidad de Concepción, de la tercera serie a la segunda, y cuando él fue entrenador. Un plan, un gran ser humano, por lo tanto él, como decimos nosotros en Chihuayante, fue grande, bueno y eficaz. Sí, un gran vecino, a más daba pega, tenía una empresa constructora, me parece, yo lo conocí y hablé con él, tenía una empresa constructora, trabajaba en otras cosas además, y después fue autoridad municipal, así como para rematar, fue autoridad municipal. Tiene una inversión esto, un costo, una inversión de 844 millones de pesos, una superficie total de 7.524 metros cuadrados, y dice que va a beneficiar a 17 equipos locales, cuando hablo de 17 equipos locales se refiere a equipos amateurs, supongo yo que la van a ocupar como entrenamiento. La verdad es que, claro, esa es la población directa, porque estos equipos son los que conforman la asociación de fútbol caupolicán de Chihuayante, y obviamente nosotros tenemos esta cancha destinada como también equipamiento para ese campeonato que se juega todos los años en tiempos normales, y queremos que eso continúe así. Pero, por cierto, la cancha se podrá disponer también para que otros equipos de fútbol o de otras ramas del deporte. Estamos hoy día también permitiendo ahí que entrene el fútbol americano. Seguramente nuestras vikingas también van a entrenar ahí. En fin, vamos a tener, yo he conversado con el jefe de deporte de la municipalidad de Chihuayante, porque el hockey sobre ese fútbol también va a jugar en esa cancha. Por lo tanto, tenemos, digamos, un centro deportivo muy importante. Ahora bien, lo convertimos en memorial, porque las cosas no pueden hacerse sin sentido. Todo lo que nosotros construimos en Chihuayante tiene que poner ciertos referentes humanos para los que jueguen ahí, no solo se dediquen a chutear la pelota o a tirarla, en fin, sino que también piensen en ser grandes, como algunos que lo lograron ser, en el caso de Mario Ben, muy grande, y por lo tanto partió así con toda la fragilidad, la timidez y las dudas con las que se parte toda buena iniciativa. ¿La administración de la cancha es municipal o va a estar el club? ¿Caulicana ya a cargo de eso, alcalde? Ese es un tema que vamos a conversar justamente con la directiva de la Asociación de Fútbol Caupolicán, y nosotros vamos a ofrecer toda libertad para que ellos resuelvan, pero lo cierto es que allí hay un equipamiento que es bastante claro que hay que sostenerlo, que hay que cuidarlo, y que también se tiene que pensar su reposición, porque las cosas, como todas, se gastan en aquello, hay que tenerlo a tiempo, de manera que no tengamos ningún problema como para decir, mira, no se puede usar este año porque está en malas condiciones. Por eso se lo digo, digamos, porque es importante quién va a administrar eso para cuidarlo efectivamente. Lastimosamente tenemos muchísimos ejemplos de lugares que se inauguran, digamos, y después de un tiempo están todos rayados, entonces va a ser muy importante quién finalmente lo va a administrar y cuidarlo, porque ahora estamos en pandemia, pero después, cuando pase esto ya, yo ya estoy claro, ya que para el segundo semestre vamos a estar bien, en septiembre se me ocurre en una noche un gran partido de fútbol con luces LED iluminadas, va a ser una fiesta en Chihuahua antes, pero para eso hay que cuidarla de aquí hasta entonces. Nosotros tenemos claro que todo lo que administramos lo tenemos que mantener, de hecho tenemos un parque con 42.000 metros cuadrados, veras verdes, con jardines, con también equipamiento deportivo, en fin, y ello se mantiene en muy buen estado hasta el día de hoy porque se contrató equipos, tanto de silanza como también de equipos técnicos. Pero nosotros convertimos esta cancha en un memorial. A partir de hace tres días atrás, esto se llama, ¿no es cierto?, Caupolicano 1, Cancha Caupolicano 1 Marioso Ben Méndez. Muy bien, comenzamos hace algún ratito, digamos, de un vecino de Chihuahua, Alejandro Torres, camarógrafo, que trabajó con nosotros aquí en nuestro canal, digamos, y que una de las personas que recibió un disparo en su ojo, que se va. Hay un artículo en el diario 11, no sé si lo ha visto, le recomiendo que le eche una miradita porque de repente nos olvidamos de esas cosas. Y hago el gancho con el tema oftalmológico, que es súper, súper importante. No para este grupo de personas que perdieron la vista, digamos, en el marco del estallido social, sino en términos muy generales. Porque se ha inaugurado un centro oftalmológico y óptica municipal. Me hace referencia a las farmacias municipales, estas que partieron en la región metropolitana y que se copiaron muy bien aquí, esas iniciativas, ¿no? Es como parecido. Tal cual. Nosotros lo que hemos buscado hacer es dotar de muchas más competencias y recursos a la salud primaria que está tan amarrada en nuestro país. Uno va a otros países vecinos y la salud primaria tiene muchos más recursos. Los estados son mucho más conscientes y justos, entendiendo que la salud primaria es la primera línea de la salud a la que accede todo ciudadano de un país. Y por lo tanto, aquí nosotros tenemos una serie de regulaciones inútiles, más obstructivas al desempeño de la salud primaria. Y de una u otra manera estamos tratando de compensar esas fallas de esta estructura del Estado de Chile. Y generando, por ejemplo, las farmacias que otorgan medicamentos a un séptimo del valor de lo que cuesta en cualquier farmacia. Es caro, los lentes en general son muy caros, en general. Los lentes y los lentes en este caso, efectivamente, los vamos a vender, se los vamos a entregar a nuestros vecinos, al 50% del valor que tienen las ópticas tradicionales. Y eso nos va a llevar a nosotros a otorgar un beneficio a todos nuestros adultos mayores. La edad de los peores ingresos, también por el famoso Estado de Chile, la edad de los peores ingresos. Y por lo tanto, vamos a entregar lentes a un 50%. Pero antes de eso, antes de entregar los lentes, necesitamos un diagnóstico. Y ese diagnóstico lo va a definir este centro oftalmológico. Por lo tanto, estamos hablando de dos productos. Uno, el centro oftalmológico, que hoy día está conformado por cuatro tecnólogos médicos, tecnólogas médicas, y un oftalmólogo. Un oftalmólogo que va a venir dos días, dos días a la semana. Y por lo tanto, va a rectificar todos los exámenes y posteriormente también los tratamientos y los lentes cada vez que así se requiera. Y luego entonces, vamos a la óptica. De ahí en la óptica, nosotros, como en todas las ópticas, ¿no es cierto?, le mostramos una selección de marcos y mandamos a construir los cristales. Funciona más o menos igual que cuando uno va primero a verse para que le hagan una especie de diagnóstico y después los lentes adecuados para esa circunstancia. Dice que el centro oftalmológico entrará en funcionamiento en abril. En abril, pero físicamente, ¿dónde va a estar para los chihuayantinos? Para que sepan, ¿en qué lugar va a estar más o menos? El centro oftalmológico hoy día está ubicado en Manuel Rodríguez, con Santa Elena. Está el Banco Estado. A continuación, está el centro oftalmológico de dos pisos. Es una sala muy digna, muy amplia. Cada uno de los box están muy bien implementados con una maquinaria de punta de muy buena calidad y obviamente muy bien atendido por el equipo de tecnólogos médicos que son parte justamente de lo que nosotros hemos dispuesto de manera gratuita para todos los ciudadanos que confirmen dirección en nuestra comuna y indistintamente cuál sistema de previsión de salud tenga. Si son FONAS, si son ESAPI, si son Capredena, DIPRECA o están calificados como indigentes, ¿no es cierto? De preferencia para ellos. Por lo tanto, vamos a otorgarle a todos los ciudadanos de nuestra ciudad de Chucoyán, certificando, con suerte que tienen residencia en nuestra comuna, se les somete a todo el procedimiento. Tuve análisis diagnóstico y posteriormente la adquisición de los clientes. Pero además te cuento que no solamente tiene que ver si usted tiene miopía, qué sé yo, o por envejecimiento disminuye su sentido de la vista, sino que también todos los análisis, por ejemplo, que tienen que ver con glaucoma, con diabetes, con catarata. En fin, todas las enfermedades que guardan relación con nuestra vista, con muchos otros. Sí, le voy a preguntar precisamente el tema de las cataratas porque es una afección que afecta muchísimo a los adultos mayores. Precisamente uno de los sectores, usted lo ha señalado, digamos, y todos sabemos un poco, uno de los sectores más perjudicados económicamente en nuestro país, los adultos mayores, cuando las personas jubilamos, nos volvemos pobres de inmediato, dejamos de ser clase media, nos volvemos pobres de inmediato. ¿En abril parte de esto sea cual sea la condición de la pandemia? En abril parte de esto sea cual sea la condición de la pandemia, porque son equipos distintos. Y eso nos asegura que nosotros vamos a implementar este centro oftalmológico y además la óptica con un muy buen equipo que va a estar atendiendo a nuestros pacientes, que son clasificados como dentro de las comunidades ambulatorias. Muy bien, alcalde, estamos terminando ya esta entrevista. No quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle por otro tema, el tema más bien político, la ampliación del estado de excepción constitucional por tres meses, digamos. Chihuahua antes está en cuarentena. ¿Está bien esto para usted? ¿Está mal? Yo hice una editorial hace un tiempo atrás y tenemos que tener súper claro de que estamos viviendo tiempos excepcionales y que esto no es lo normal. No es normal que se restrinjan las libertades de reunión. No es normal que se restrinjan las libertades de tránsito. No es normal que se nos impida salir en la noche a visitar a un amigo. No es normal. Ahora entiende uno que esto es una situación excepcional. Pero mi llamado en aquella oportunidad cuando hice la editorial es que no hay que acostumbrarse a esta situación de libertades de... de libertades cuartadas por mandato. Ahora uno entiende, insisto, que es una situación excepcional, pero ya esta debería ser como la última ampliación del estado de excepción, diría usted o no, para terminar, alcalde. La verdad es que yo quisiera decir que hubo... que comparto totalmente contigo la opinión que tú has dado. Efectivamente nosotros deberíamos vivir en una democracia plena. Pero eso requiere también ciudadanos responsables. Ciudadanos responsables. Y ante una crisis de pandemia nosotros deberíamos tener esta capacidad de autorregulación. Mira, la conducta de resistencia a las medidas de cuidado personal y colectivo a veces obligan a la imposición, ¿no es cierto?, de un estado de excepción, como su nombre lo indica. Y por lo tanto yo diría que ante todo la vida está primero. Pero ahí también tenemos un gobierno que falla. Porque si fuimos capaces de comprar tantas vacunas se debió haber ampliado y estudiado mucho mejor la priorización de la población destinataria. Yo comparto absolutamente los adultos mayores y la población de riesgo que debieron haber estado primero. Y así fue. Pero también tú tienes una población móvil que se mueve. Por lo tanto son vectores que, ¿no es cierto?, llevan los contagios, el virus, a su punto de trabajo y de ahí a la familia. En fin. Pero es justamente los espacios de uso público donde se genera el contagio. Los espacios de uso público. Calles, paraderos, servicentros, en fin, bancos. ¡El mall! Y la verdad es que uno, entonces, se sorprende cómo hay manga ancha para algunos y restricciones para otros. Nosotros tenemos efectivamente que cuidarnos todavía. Ya definitivamente llevamos más de un año en donde hubo muchas irresponsabilidades, me parece que por razones políticas, que han multiplicado el contagio y con ello las gravedades y las muertes. A alguien vamos a tener que responsabilizar de tantos muertos por COVID. Una persona muerta ya es preocupante y es un tremendo dolor. Por ejemplo, esta pandemia se ha llevado a adultos mayores que reunían a las familias, que entregaban sabiduría, que era importante para lo intangible, pero para los que sostienen la vida, el amor, las convicciones, los valores. Y la verdad es que se nos han muerto en Chucayantes más de 100 personas. No conocemos con precisión las cifras. Y obviamente eso es por responsabilidad de un gobierno. Yo tengo que decir, comparto entonces que se tenga que extender el estado de excepción. Sin embargo, que sirva para algo. Porque es lo que yo le pedí el otro día a la Ceremi. Oiga, mire, ya está bien, vamos a entrar a fase 1. Qué lamentable. Nos van a cerrar algunos negocios, van a poner en tele de juicio los locatarios que nos venden elementos imprescindibles en la feria. Le van a cortar el trabajo a algunas personas. Lamentable. Ojalá que esta fase 1 sirva de una vez por todas. Entonces veamos que las instituciones de la Unión y Seguridad tienen su rol ordenadas por el Ministerio de Salud y el Gobierno de la República. Ojalá que sea la última. Ojalá que sea la última. Muchas gracias, alcalde Antonio Rivas, alcalde de la Comuna Chihuayante. Ha sido muy gentil por este contacto. Que tenga buenos días. Muy buenos días, Hugo.